Muy buenos días amiguitas y amiguitos Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México Hoy les voy a enseñar como alimentar las plantas chiquitas de Corona de Cristo para el crecimiento y la floración Miren, quiero mostrarles que unas ya han crecido más les nacieron otras plantas aquí porque la tierra está muy asemillada tiene muchas semillas de diferentes plantas vamos a quitárselas para que no le quite la fuerza, la vitamina a las Coronitas de Cristo esta se llama Maravilla, miren tiene raíz muy larga vamos a ponerle un alimento especialmente para el crecimiento y para que nos dé flores miren esta como ha crecido está muy bonita tiene dos meses de que las trasplanté no sé si recuerden cuando saqué estos bebés cuando saqué estos bebés del semillero y las puse en estos vasos unas les puse a estas le puse en otro tipo de tierra y no ha crecido casi tiene el tallo muy delgadito unas han crecido más unas se ven de un color otras de otro es señal de que cada planta va a ser diferente color de flor unas tienen la hoja más verde otras en verde más claro miren cuánta plantita les ha nacido todas estas plantitas se las retiramos para que la plantita de Coronacristo aproveche el alimento que le vamos a poner para acelerar el crecimiento y la floración miren tenemos unas hojas que son de albahaca o albácar no sé con qué nombre le conozcas tú vamos a usar estas hojas con esto vamos a preparar el alimento miren tiene semillas cualquier semilla que hay aquí entre las plantas y por eso nacen las macetas tenemos arena vamos a ponerle un poquito de tierra a las plantitas para taparle el tallo no está el tallo muy delgadito la vamos a tapar para que engruese ponemos arena y tierra negra de cual arena puede ser arena de río de arroyo o de construcción cualquier arena la revuelve muy bien con la tierra esto es para que tenga un buen drenaje en la tierra y no se encharque la plantita y se nos pudra por eso hacemos esto la revolvemos muy bien le quitamos las piedras más grandes y le vamos a poner a las plantitas para que tengan un desarrollo más rápido las que tienen el tallo muy delgado es porque necesitan más tierra más nutrición el alimento que le vamos a poner a estas plantas te sirve para cualquier planta que no quiere crecer ni florecer le puedes poner estos alimentos que le vamos a poner son dos alimentos caseros orgánicos que le vamos a poner pero primero le vamos a echar la tierra porque unas tienen el tallo muy delgadito y entonces le tenemos que tapar hasta donde se mira delgadito delgadito hasta donde empieza la espina hasta ahí se pone la tierra aquí se nota donde está muy delgadita la planta hasta ahí le ponemos la tierra así le vamos a hacer a cada plantita que tenga el tallo así muy delgadito apretamos las hojas para sacar el nutriente y enseguida le vamos a poner el otro alimento que es la ceniza con este vamos a acelerar el crecimiento de la planta y el color verde con la ceniza vamos a hacer que nuestra planta tenga una raíz fuerte y florezca le ponemos más agua seguimos poniendo tierra a las plantitas que les falta un poco de tierra cuando se siembra la semilla es en una tierra que guarda mucho la humedad porque las semillas necesitan mucha humedad para nacer y cuando las plantitas están bebés también necesitan mucha humedad pues ya vieron les señale donde voy a poner la tierra con un poquito de tierra ya queda listo también te invito a darle like me gusta si es que te gusta la enseñanza que te estoy dando aquí tenemos el preparado echamos ceniza aquí tenemos la ceniza es de leña vamos a poner una cucharada y con esto le vamos a revolver miren el carbón le vamos a revolver esto al preparado que tenemos ya le había puesto una cucharadita por eso se ve en color oscuro son dos cucharadas de ceniza y tres ramitas de albahaca le vamos a poner muy poquito a las plantitas porque están muy pequeñas no tienen raíz tan grande si le ponemos de más vamos a ocasionar que nuestra planta se seque por eso le vamos a poner poquito le ponemos un alimento y mañana le toca otra vez riego antes de poner alimento como están apreciando se le pone agua se riegan las plantas y después se le aplica cada 15 días podemos aplicarle muy poquito porque estas plantas no tienen casi raíz si le pones de más vas a ocasionar que se pongan las hojas amarillas se empiecen a caer se seca la planta dos cucharaditas nada más mañana le damos un poquito de agua a cada planta cuando le damos alimento a nuestras plantas no le hace que sea alimento casero tenemos que darle riego al siguiente día por si se pasó de alimento con el riego le vas bajando la fuerza y no se te más bien dicho no se te seca no se te queman tus plantas así es como alimento las bebés les repito dos cucharadas de ceniza y las tres ramas de albahaca aquí me va a sobrar mucho alimento para otras plantas más voy a alimentar las plantas grandes miren se aprecian muy sanas las tengo a pleno sol el riego se lo doy diario pues esos son los cuidados que le estoy dando a las plantas bebés las trasplanté cuando tenían tres meses tres meses a cuatro meses es el trasplante ahora ya tienen cinco seis meses y ya le doy el alimento para el crecimiento y para la floración miren lo que le puse ceniza y hojas verdes de albahaca cualquier hoja verde que tengas si no tienes albahaca puede ser cilantro lechuga cualquier hoja verde o hojas verdes de tus plantas miren como se aprecia le puse esta flor de cada color para que aprecien como se miran y como se tendrán que mirar cuando salga la flor creo que estas que se ven verde pálido o claro van a ser blancas las más oscuras tal vez sean un color rosa o rojo Dios los bendiga Dios los bendiga